Señor presidente, señoras y señores diputados, señor candidato, afrontamos este debate de investidura en un momento especialmente complicado, difícil y quiero que sean mis primeras palabras para reafirmar nuestro compromiso, el del Partido Socialista, con la región, con nuestra región. Ayer describió usted, dibujó apenas con trazo grueso, la situación regional. Esta mañana podría dedicar la media hora que tengo a hacer un análisis exhaustivo de la realidad social, económica, cultural, medioambiental, recordando las dificultades de las personas y sus principales problemas. Desempleo, ausencia de ayudas desde lo público, incluso para los que no tienen nada, deterioro de los servicios públicos, dificultades para el acceso a crédito de empresas y familias, dificultades para pagar la luz, el agua o los comedores escolares. Podríamos hablar de un modelo económico, de un modelo de desarrollo que entró en barrena hace muchos años, de grandes proyectos que nos iban a sacar a la región de la crisis, fracasados unos, paralizados y abandonados otros. También podríamos hablar de cosas que no cuestan dinero y no se han hecho, como la necesidad de transparencia, de ejemplaridad. Podríamos hablar de que no se vislumbra la salida ni la mejora, de que no hay sectores alternativos o tractores para la economía regional. Podríamos hablar de una región que, desgraciadamente, sigue a la cabeza en todos sus indicadores negativos y a la cola de los que miden en el bienestar de las personas. Una crisis económica y social con un grave cuestionamiento de prácticamente todas sus instituciones. Y es, en este momento tan complejo, cuando más se necesita de liderazgo, de legitimidad democrática, cuando llega usted como candidato. Y tengo que decir que no en las condiciones más deseables. Es verdad que ayer usted obvió en su discurso que llega para dar relevo a un presidente que ya mostraba signos evidentes, señales de agotamiento, con falta de proyecto para la región. Añadiendo a una dura realidad, derivada también de su mala gestión, una crisis institucional y de partido en el Gobierno, una crisis en el peor momento posible. Valcárcel concurrió en el año 2011 a las elecciones con la intención de irse, poniendo su mirada en Europa, incapaz de hacerse cargo de los problemas de su gente, con evidentes síntomas de empezar a padecer lo que se conoce como el síndrome de Ibris. Los griegos fueron los primeros que utilizaron esta palabra para definir al héroe que conquista la gloria y que, ebrio de poder y de éxito, comienza a comportarse como un dios, capaz de cualquier cosa. Esta ha sido la crónica largamente anunciada de una retirada en toda regla, de un retiro que esperaba adorado, si se me permite la expresión, porque Valcárcel hace mucho tiempo que arrojó la toalla, como un boxeador noqueado por la cruda realidad, esa que nunca ha querido ver o, cuando menos, de la que nunca se ha sentido responsable. Cualquier observador de la vida política y social de la región sabe, y así lo han comentado en más de una ocasión incluso sus compañeros de partido, que la dimisión ha sido poco más que un mero procedimiento, porque Valcárcel hace mucho tiempo que había abandonado esta región. Y la dimisión la ha hecho en clave puramente personal, dejándole a usted una herencia envenenada que asume sin autocrítica alguna. Eso sí, responsabilizando a los otros. En eso también se parece usted a su predecesor. Siempre la culpa la tienen otros. Entiendo que a 19 años de Gobierno les parezca a pocos y siempre hay herencia recibida. ¿No es verdad, señor Garre, que siempre hay herencia recibida? Había un sustituto para el señor Valcárcel, un delfín. Para cubrir apariencia democrática pareció contar con una alternativa o un trío. Pero cuando uno se retiró, por ser generosa, quedaron dos. Y cuando la justicia truncó los planes de futuro, resultó que la herencia no la podía gestionar el que quedaba. Y para completar el nete, ni siquiera se pudo contar con la persona que en apariencia podía contener los problemas internos y en la que se había pensado al fallar todo. A Ramón Luis, la realidad, la justicia o la decisión personal le habían truncado todos sus planes. Usted ni siquiera estaba en la línea de sucesión. Como todo esto se ha retransmitido en directo desde su propio partido, sabemos que al final es usted el suplente del sustituto que no pudo ser por un autojudicial. Eso no le empequeñece a usted ni condiciona el futuro de su gestión como presidente de la comunidad autónoma. Pero sí nos dice cómo ha llegado a esta situación. Porque por eso ayer mismo su discurso sonó más bien a presidente de un gobierno de coalición de su propio partido que a un presidente para resolver los problemas de la región de Murcia. Sonó su discurso a presidente que viene a resolver o a contener los problemas del Partido Popular. Quizá por eso lo que esperábamos fuera un compromiso con las personas y sus problemas no fue más allá de lugares comunes, argumentario de partido y declaración de buenas intenciones, dirigido a los suyos. Quiero aquí recordar además su primera respuesta, seguro espontánea, cuando un medio de comunicación, hace apenas unos días, le preguntó a usted por qué quería ser recordado. Usted dijo por llevar al PP a ganar las próximas elecciones autonómicas. No pensó usted en la región, ni en los problemas diarios de los ciudadanos, ni en el empleo, ni en la crisis, ni en la renta básica, ni en los dependientes, ni en las pensiones que no alcanzan para cubrir los agujeros de hijos y nietos. Ni se acordó de las becas que no llegan, ni de las cuentas que no le salen a las familias murcianas para que sus hijos e hijas estudien el próximo año en la universidad. Pensó usted, señor candidato, en los resultados electorales de 2015. Y eso dice más de sus objetivos e intenciones que todo su discurso de investidura. Yo sí quiero que hable usted de lo que no habló ayer. Me gustaría discutir sobre cómo afrontar los problemas de la región, con qué recursos, de qué forma, contrastar ideas, sumar esfuerzos, buscar consensos en asuntos concretos. Pero es imposible hacerlo ante la ausencia de compromisos, ante la ausencia de propuestas. Yo espero que usted pueda concretar en su segunda intervención, en la que tiene tiempo suficiente, algunas propuestas que permitan encajar o hablar de principios de acuerdo en asuntos fundamentales para la región, porque tengo claro que lo necesita la región de Murcia. Y tengo claro que mi partido está dispuesto, como siempre, a afrontar esa situación desde la mayor lealtad a la región de Murcia. Usted ayer no pasó de enunciar, de describir una parte de la realidad. Dijo usted, quiero cumplir el objetivo de déficit. Lo hable decisión. ¿Cómo lo va a hacer? Tiene que decir dónde se va a producir el recorte presupuestario de más de 320 millones de euros. ¿En qué áreas? ¿Dónde hay para recortar? ¿Dónde hay? Porque hace cuatro días decían que no se podía recortar más, que era muy complicado porque se había llegado ya al tuétano, a la médula regional de los servicios. Es imprescindible saber cómo va a afectar estos servicios públicos, porque están al límite. No vale con decir no queremos tocar. Ya se han visto mermados y afectados por recortes y ajustes. En sanidad, con copago, con menos personal, con más listas de espera, con cierres de consultas y urgencias. En educación, menos profesores, más ratios en las aulas. 54.000 funcionarios de la comunidad autónoma quieren saber, quieren conocer de usted si va a volver a pedirles un esfuerzo adicional. Déjese usted de retórica. Concrete, señor Garre. ¿Cómo lo va a hacer? Decía ayer en su discurso que la solvencia permite garantizar la prestación de los servicios. Estamos de acuerdo. El Gobierno que usted ha avalado año tras año ha demostrado su insolvencia. Está intervenido, de hecho, y ha venido generando una deuda que consume recursos que no pueden dedicarse ni a la educación, ni a la sanidad, ni a la discapacidad, ni a la dependencia, ni a las políticas de empleo o a la corrección de las desigualdades. Ayer centró su discurso en que usted piensa volcarse en la creación de empleo. Bien, con un 29% de paro en la región, yo había entendido, ingenua de mí, que el actual consejero de Empleo, su antecesor, el señor Sotoca, el señor Valcárcel, aquí y como presidente del Comité de las Regiones, habían tenido el empleo en el centro de todas sus políticas, porque eso es lo que sistemáticamente nos han venido diciendo. Usted volvió a repetir algo que ellos ya nos han dicho de forma sistemática. Estoy en Europa para las políticas de empleo, el presupuesto está enfocado al empleo, el único objetivo que tiene mi Gobierno es el empleo. Eso se lo hemos oído al presidente Valcárcel, se lo hemos oído a los anteriores consejeros de Empleo. Pero al parecer no era ese su objetivo, porque ahora usted dice que viene precisamente a hacer eso. Más allá de la creación de una comisión, usted no avanzó ni una sola propuesta. ¿Va a enmendar las políticas llevadas a cabo en esa materia hasta ahora por el Gobierno regional? ¿Es esa la razón de la nueva distribución de competencias en su nuevo Gobierno? Usted, además, lanzó ayer una perla. Los gobiernos no crean empleo. Falad tesis, señor Garre, porque los gobiernos pueden hacer y hacen mucho, cuando quieren. Desde mi grupo le requerimos para que lleve a la práctica el plan de choque propuesta de mi grupo parlamentario en la comisión de empleo para familias con todos sus miembros en paro. Le recuerdo que fue aprobada por unanimidad en este Parlamento. Ya tiene una medida concreta en la que seguro vamos a estar de acuerdo. Ya tiene usted el aval una comisión de empleo que ha decidido qué medidas hay que tomar. Son esas las que piensa tomar, concretamente, con qué recursos. Porque le tengo que recordar que han caído las ayudas a la formación y al empleo y han caído las ayudas a políticas activas de empleo. Nos tendrá que decir cómo piensa actuar en esa materia. Todo para ser creíble, todo para ser coherente. Además, le quiero recordar que las políticas sociales tienen también una especial incidencia en el empleo. Las ayudas a la dependencia o las ayudas sociales que generan empleo de forma directa e indirecta. La ley de dependencia es un sistema de inversión social, no es un gasto. Es mucho más barato atender a las personas dependientes desde el sistema de la dependencia que desde el sistema sanitario. Por cada millón de euros que invertimos en la ley de dependencia se generan 30 empleos estables, frente a los 17 que genera cada millón invertido en obra pública. Se calcula, además, que por cada euro que se invierte se retornan 40 céntimos vía Seguridad Social, IVA y RPF. Ahí tenemos otro punto en donde puede haber acuerdo, señor Garre. Trabaje usted y le acompañaremos para devolver a los dependientes para la renta básica de inserción. Ahí nos podemos encontrar. Lo mismo ocurre con la ordenación del territorio, el medioambiente, la cultura o las políticas energéticas. Desde la Administración se pueden y deben hacer políticas concretas de apoyo a los sectores productivos. Europa va en esa dirección. Sus ayudas, las de Europa, no van a estar ya vinculadas a los proyectos de infraestructura. Fundamentalmente lo van a estar a la formación y a la educación. Y eso es lo que necesita la región de Murcia para salir de la crisis. Mirar al futuro con esperanza, no expulsar a los jóvenes, no descapitalizarnos. Para ellos tampoco tuvo usted ayer palabras de aliento. De los sectores tampoco habló ayer mucho. Queremos qué va a hacer con sectores como el agroalimentario, cansado de la cansera del equipo con el que usted pretende seguir contando. Un sector que ha seguido generando riqueza en nuestra tierra en los peores momentos. ¿Qué pueden esperar de su Gobierno? Lo mismo ocurre con los ayuntamientos, asfixiados, pero que siguen prestando a día de hoy servicios a los ciudadanos sin recibir los recursos necesarios. O con la universidad. ¿Qué tiene que decirles? ¿Se van a librar de los nuevos recortes? Le emplazo a dar respuestas concretas. ¿Se compromete con los 12.000 dependientes con derecho reconocido y sin prestación ni ayuda? ¿Con la resolución de los 2.000 expedientes de renta básica en una región con altos índices de pobreza y menor apoyo de su Gobierno regional? Yo le invito desde aquí a la constitución de una mesa contra la pobreza. Pobreza que está afectando de una manera importante a los niños en nuestra región. Porque creo que en esa materia también debemos de ser capaces de llegar a acuerdo y poner en marcha políticas que den respuesta a esa necesidad. Y con Lorca. ¿Compromete aquí hoy su palabra de solucionar de una vez por todas los millones de euros que siguen sin llegar a Lorca? ¿Qué va a pasar con los préstamos anunciados del político? ¿Van a ser realidad por fin? Ahí puede haber puntos de encuentro, de consenso. Para eso tiene que cambiar usted las políticas que ha venido bendiciendo hasta ahora. De lo poco que ayer habló de asuntos importantes de la región y cuando hizo mención a las infraestructuras, lo hizo para allanarse en asuntos como el de la desaladora de escombreras. Gestión que por sí misma ya explica que hay más males que los problemas de financiación. Además de los otros que pueden tener la culpa, hay que buscar qué culpas tenemos dentro, qué se podía haber hecho mejor, cómo se podía haber hecho. No se puede responsabilizar solo a los de fuera, a los otros. Quiero detenerme brevemente. Usted ayer dio la impresión de que dijo que estamos rendidos, no va a haber pelea, hay un acuerdo con la empresa, que no va más allá de demorar el pago de la deuda, cuando lo que necesitamos es un Gobierno de lucha y combate en defensa de los intereses generales, no un Gobierno que se allane a los intereses de las empresas. Ayer escuchamos al aspirante mencionar la corrupción como una línea roja de su Gobierno. ¿Está dispuesto a que se apruebe la comisión de investigación sobre la gestión de la desaladora de escombreras registrada por mi grupo parlamentario en esta Cámara? Sería una magnífica forma de predicar con el ejemplo. Por cierto, el Ministerio nos regalaba infraestructuras de desalación a las que en Murcia y en Alicante se ponía todo tipo de trabas y obstáculos. Y los ciudadanos tienen que sacarse ahora 600 millones para una desaladora antojo y capricho para un modelo especulativo. Esto huele mal, como mínimo, como fracaso en la gestión. Ahora viene usted a vendernos, cuando deberían ponerse colorados con lo que han despotricado usted de ellas, agua de esmayá, agua que no sirve, no sirve para beber, no sirve para el regadío, que esa, dice usted, es la solución. Y, además, perdóneme que le diga, señor Garre, pero no dijo verdad diciendo que las del ministerio están paradas. Efectivamente, le va a venir bien a usted dejar la moqueta y bajar al terreno, porque alguien no le ha contado la verdad. Así podrá usted ir a Águilas, yo me invito a acompañarle y le llevo en mi coche. Y sabrá lo que ocurre. No lo sabe, porque si no, no se hubiera atrevido a decirlo. En Águilas la única que funciona es precisamente la que puso en marcha el Gobierno socialista, que suministra agua a los regantes de Águilas y algunas pedanías de Lorca. Y, además, tengo que decir que me resulta penoso recordarle que la desaladora de San Pedro salvó a la región de restricciones graves tras la rotura de la infraestructura del trasvase entre Ojos y Ulea. La desaladora de Escombreras ni siquiera es útil para una emergencia de esa naturaleza. Hemos librado una batalla, señores, y la ganaron las desaladoras, porque cuando se rompió el trasvase Tajo Segura, la región de Murcia no sufrió las consecuencias porque teníamos desaladoras construidas por el Gobierno de España. Poco más dijo respecto al agua, salvo apoyar el memorándum que, según se dice, consolida el trasvase Tajo Segura. La infraestructura se salva, pero el ojo lo pierde, porque lo que ahora están en riesgo son los trasvases de agua. Porque lo firmado significa que nuestros regantes no tendrán agua cuando más lo necesiten durante la sequía. Respecto al aeropuerto, ayer no aclaró si respalda la idea de la rescisión del contrato y la exigencia del pago por parte de Aeromur de 180 millones, lo que al parecer defendía el vicepresidente Bernal, o está con la parte del Consejo de Gobierno saliente que se allanó a la petición de la empresa. Y quiero aclararle que habla usted de una empresa que ya no es la concesionaria. Cuando se dice que la concesionaria va a poner en marcha la infraestructura, pues será cuando le devuelva usted la concesión. Porque la concesionaria no tiene actualmente la concesión, se le restindió el contrato. ¿Va usted a revocar el acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se restindió el contrato Aeromur? ¿Cómo piensa hacerlo? ¿Cuánto nos va a costar de verdad el aeropuerto a todos los murcianos y murcianas? Ese que no nos iba a costar ni un euro. Y eso en el caso de respuesta positiva de Bruselas. Los antecedentes no parecen ayudar en esta línea, pero demos por bueno que sí. Porque si se dice no desde Europa, ¿cuál es el plan B, señor Garre? ¿Qué vamos a hacer? Estamos hablando de muchos millones de euros que debemos de pagar entre todos. Sin aeropuerto, sin aviones, pero con una deuda millonaria a nuestras espaldas. No todo es responsabilidad de los otros, señor Garre. Casi seis mil millones de euros de deuda es la que tiene que afrontar usted. Lamentamos profundamente la renuncia explícita que hizo usted ayer a la llegada del AVE soterrado en la región de Murcia. Porque incumple, además de con los ciudadanos, los acuerdos suscritos por unanimidad en esta Asamblea. Dijo usted que llegue el AVE, aunque el soterramiento vaya detrás. Ni menciona la AVE a Cartagena ni solución para Lorca y conexión con Andalucía, lo que demuestra su misión, sin duda alguna, a la política del Ministerio de Fomento. Pintamos poco en Madrid. Yo hoy me he entretenido en mirar los periódicos nacionales a ver qué espacio nos habían dedicado. He oído una cadena, una emisora de radio que ha hablado de los grandes problemas que había en el Parlamento Nacional y en algunos parlamentos. Hoy, en Galicia, por ejemplo, se aprueba una norma que da cobertura y iguala a los transexuales, homosexuales con los heterosexuales. Se ha hablado de muchas comunidades autónomas. Nadie se ha acordado de que había un debate de investidura, por lo menos no los principales medios de comunicación. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Hay que oír más de una cadena, señores, para poder tener una idea de la realidad. Cuando uno solo oye lo que quiere, es muy difícil que se entere de lo que dicen los otros. Es muy difícil que se entere. Yo les invito… Yo tengo la mala costumbre de poderme enfadar algunas mañanas, algunas tardes o algunas noches, porque veo cadenas y emisoras que no comulgan con mi forma de pensar. Pero es la manera de enterarme de lo que piensan los otros y, en algunos casos, de empatizar, porque algunas veces también tienen razón. Los que les pasa a ustedes que ustedes están ensimismados y concentrados en lo que piensan ustedes. Son incapaces de empatizar con lo que piensan los demás. Y deberían ustedes asumir que no han sabido hacerlo bien después de 19 años si nos han llevado a la región de Murcia a la peor situación posible. Empaticen un poco con lo que piensan los demás. Confíen un poco en lo que les decimos. Piensen de verdad un poco en nuestras propuestas. Trabajen un poco más, señores diputados. Reconoció ayer usted, señor Garre, que la corrupción es un asunto de primera magnitud, como señalan los ciudadanos, tanto para ellos como para las políticas a las que usted se compromete. Una oportunidad excelente. ¿Se compromete a un Gobierno en donde no haya ningún imputado, señor Garre? Las noticias que tenemos, lo que sabemos, no apuntan en esa dirección. Algún aspirante frustrado repetía a quien quisiera oírle que de ser el presidente no llevaría a ningún imputado a su Gobierno y que, por tanto, difícilmente podría ser presidente, porque el presidente de verdad, el otro, el de su partido, estaba empeñado en lo contrario. Si su respuesta es que no se puede comprometer a ello, me gustaría que me contestara a esta pregunta. ¿Cuál es el código ético por el que una persona no puede ser presidente, pero sí consejero de su Gobierno? Es difícil entenderlo. Algo no cuadra y le corresponde a usted aclararlo en sede parlamentaria. Es el enorme paro, la extensión de las desigualdades y la pobreza, la precariedad de la vida de los que aún conservan su empleo, sumado a recortes que son reducción de salario y la sensación real de que los sacrificios están siendo muy injustos, lo que más pesan, junto a la corrupción, sobre los ciudadanos, arruinando el escaso crédito de la política. Y no valen los parches. Yo comparto con usted que es muy importante la corrupción. Usted ayer hablaba de tranquilidad, de que aquí todos duermen bien. No se trata de eso, señor Garre. Es difícil de entender para cualquier persona que no hay lugar a responsabilidades políticas. Las judiciales se sustanciarán en su momento. Nosotros no estamos ni para juzgar ni para condenar, pero estamos hablando de imputaciones que tienen que ver con la gestión de lo público, de lo público, de lo de todos. Y ahí el nivel de exigencia solo puede ser máximo. No caben tibiezas. Usted habló de coherencia y lo coherente es dar respuestas preventivas desde la política. Dígalo, señor Garre. ¿Se compromete a no nombrar a ningún imputado? No puede usted pedirle a la región, a sus ciudadanos, que le acompañemos en su viaje temporal de poco más de un año, sin programa, sin ideas y con un Consejo de Gobierno condicionado y pendiente de sobresaltos por resoluciones judiciales. No nos lo merecemos y la región de Murcia no se lo merece. Al contrario, se necesita un Gobierno con liderazgo, preocupado por resolver los problemas, que no cree problemas a los ciudadanos. Habló ayer usted de transparencia, del cumplimiento de una ley estatal y lo sentimos como un poco de burla, señor Garre, cuando una propuesta socialista para esta región, que ha permitido la creación de una comisión en esta casa, comisión de la que usted ha formado parte activa, lleva retrasando una y otra vez incluso la participación de los actores regionales dispuestos a ayudarnos en esta materia. Entendemos la falta de urgencia, porque solo somos, como comunidad y como Parlamento, los últimos de todas las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Por eso no tenemos urgencia, no tenemos nada que hacer en materia de transparencia. Predique con el ejemplo. Empiece por publicar la lista de espera de sanidad, que a estas alturas del año permanecen ocultas y tapadas. ¿Va a publicarlas inmediatamente? Empecemos por ahí. Publique todos los acuerdos de los consejos de Gobierno. Empiece por ahí. Que no quede parte de los acuerdos de consejo de Gobierno ocultos a los ciudadanos, que son los verdaderos destinatarios de esos consejos de Gobierno. No publique más que el acuerdo, no publique el desacuerdo. En eso estamos de acuerdo. Alguien ha filtrado cosas últimamente del consejo de Gobierno. Nosotros entendemos que la disensión también en el consejo de Gobierno no corresponde publicarla. ¿Pero los acuerdos? ¿Por qué se ocultan los acuerdos del consejo de Gobierno? ¿Por qué no se publican los acuerdos del consejo de Gobierno? ¿Por qué ni siquiera se publican todos los consejos de Gobierno con todos sus acuerdos? Señor candidato, señorías, ayer se manifestó usted orgulloso de la herencia recibida. Se reafirmó en los errores y en la desastrosa gestión de quien le precedió. Es verdad que también nos ofreció una propuesta de Gobierno que nos preocupa y mucho. Dejamos, vamos a dejar, un Gobierno con una vicepresidencia económica aparentemente creada en un área de economía y hacienda con mando en plaza. Olof Palme decía que hay dos modelos de Gobierno. Uno en el que el ministro de Hacienda debate con los demás para imponerles lo que quiere y otro en el que directamente se hace lo que dice el consejero de Hacienda y Economía. Ahora, cuando más se necesita de liderazgo, de credibilidad, de confianza, habla usted de un Gobierno sin vicepresidencia y con un medio consejero de Hacienda de Cieza para acá y otro de Cieza a Madrid. O lo que es peor, pretenden tener un hombre de negro sentado en el consejo de Gobierno. Porque no entendemos que no solamente no se le dé toda la autoridad al consejero de Economía y Hacienda, sino que se le ponga a uno que lo conecte con Madrid. Si tan necesaria era una persona que conociera, supiera, yo creo que tenían que haber tenido una opción clara de futuro. Porque alguien nos tiene que explicar cómo pasamos de una vicepresidencia económica con mando en plaza a dos medios vicepresidentes o a dos medios consejeros de Economía y Hacienda. Es complicado de gestionar. Tenemos un presidente, otro presidente que no se va y pretende tutelar y dos medios consejeros. Un consejo de Gobierno complicado, señor Garri. Voy concluyendo. Ayer, señor candidato, tendió en su discurso mano mientras con la otra nos golpeaba. Agresión gratuita a la oposición, que no hablan bien de usted ni de la credibilidad de sus intenciones de consenso. Esperábamos mayor altura de miras. Señor Garri, ayer tuve unas palabras desafortunadas. Pese a todo, si nos busca nos va a encontrar. Usted sabe que si necesita al Grupo Parlamentario Socialista para sacar adelante propuestas concretas que ayuden a la recuperación económica, a la salida de la crisis, a atender a los que peor lo están pasando, a los que injustamente han sufrido las consecuencias, nos va a encontrar. Y que podemos debatir horas sobre los asuntos que importan a la región, que no tenemos ningún problema para ello. No nos va a encontrar en la foto ni en el paripé, sino en el trabajo, en la formulación de propuestas, de ideas para enderezar el rumbo. Es verdad que no le queda mucho tiempo. Es verdad que no dispone usted de demasiado tiempo, pero necesita caminar en la dirección adecuada, pese a esa provisionalidad. Más allá de palabras de retórica, necesitamos propuesta de solución a problemas concretos, de lo que ayer no habló y de lo que espero pueda después contarnos algo. También le quiero decir que, frente a la cansela que usted mismo aprecia en su partido, en su grupo, yo veo al Partido Socialista de la región de Murcia activo, con ganas, preparado, dispuesto para cambiar las políticas y generar ilusión y esperanza en nuestras gentes, lo que nuestra tierra necesita. Una región que merece un Gobierno preocupado y ocupado en sus problemas. Ustedes están, como el candidato, preocupado por los resultados electorales. Creo que deberían de empezar a pensar en solucionar problemas de los ciudadanos y no en reválidas de resultados electorales. Llevan ustedes 19 años haciendo lo mismo y ahora el candidato nos ofrece más de lo mismo, pues con los mismos mimbres es muy difícil hacer textos distintos. Para nosotros, usted lo sabe, hubiera sido mejor unas elecciones anticipadas. Creíamos que esa era la respuesta que necesitaba la región. Estoy hablando… ¿Están ustedes tampoco acostumbrados a ser generosos y a pensar en la región y en los demás, que no entienden que los demás podamos atender a eso? SEÑOR PRESIDENTE. Señorías, no intervengan desde los escaños. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Sánchez Castañol, guarda y silencio. SEÑOR PRESIDENTE. No necesitábamos un cambio en clave de partido por el capricho de un presidente del que hace poco tiempo el vicepresidente decía que no había oído nunca decir que se iba a ir en un momento tan complicado, que se marcha a Europa a dar lecciones de no se sabe muy bien qué ni a quién en una candidatura que no se sabe muy bien quién ni para qué. Para eso sí, seguir apostando en Europa por las políticas de austeridad que empobrecen a grandes capas de la sociedad y desmantelan el estado de bienestar. Señorías, señor Garre, llega usted al final de un recorrido en el que la sociedad está cansada y lo que ha anunciado hasta ahora aporta poco, nada. Creo que se pierde una nueva oportunidad y no estamos para ocasiones perdidas. Me gustaría equivocarme. Su agotamiento, el de su partido, el de su predecesor, no tienen por qué castigarnos como sociedad y como región. Esta región se merece algo más. Esta sociedad se merece políticos que estén a la altura de las circunstancias, no solo de la retórica de la palabra. Se merece políticos de verdad que busquen el consenso y el acuerdo, no que enuncien aquí los problemas y, como los han enunciado, den por supuesto que están trabajando sobre ellos y que dan respuestas sobre ellos. Las respuestas hay que darlas con hechos. Señor Garre, usted no se va a volver a medir en esta tribuna, probablemente, en un debate de esta naturaleza. Este año ya no hay debate de investidura y el año que viene llegaremos a las elecciones autonómicas sin debate de investidura. Le corresponde hoy concentrar todo el esfuerzo en hacer entender a los ciudadanos de esta región que usted viene para cambiar las cosas, porque si no se cambian las políticas no van a cambiar los resultados. Y los resultados son los indicadores que nos han llevado a la cabeza de lo peor, a la cola de los indicadores de bienestar. Nuestros jóvenes se merecen que demos ejemplo de buena gestión, de mirada al futuro. Nuestros jóvenes necesitan de un horizonte de esperanza. Estaré muy atenta a su segunda intervención, señor Garre. Sabe usted, me conoce, que utilizaré mi tiempo, mi segunda intervención, en dar respuesta a aquellas ofertas que nos puede hacer de asuntos concretos en materias de verdad importantes para la región. Si usted va a utilizar el Parlamento como un rifirrafe únicamente con la oposición, haciendo oposición a la oposición, va a ser difícil llegar a acuerdos. Pero le he dicho que, pese a todo, pese a eso también, el Partido Socialista le ofrece también su mano tendida en todos aquellos asuntos que podamos llegar a acuerdos y que sirvan para mejorar las condiciones de vida de todos nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias. Gracias, señor Garre. El turno del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Escojano. Gracias, señor Garre. Gracias, señor Garre.